¿Te has preguntado alguna vez cómo desintoxicar el motor de tu carro? Mi nombre es Francisco Montoya y hoy desde Billion The Machine vamos a hablar de All System Cleaner de Motion Plus. ¿Por qué se necesita desintoxicar el motor, limpiar el motor por dentro? Las altas temperaturas, acompañado de la demora del cambio de aceite, va a producir carbón y barniz adentro de tu motor. ¿Qué va a pasar con eso? La vida útil de tu motor va a bajar, vas a tener desgaste, fricción y algo muy importante, se te va a subir el consumo de combustible. Limpia y remueve los depósitos de carbón de tu motor. ¡Ojo con esta también! Trabaja rápidamente, en solo 5 minutos tu motor queda limpio. Es compatible con cualquier grado de aceite. Funciona en motores de gasolina y de diésel. No tiene querosene, ¿qué quiere decir? Que no es corrosivo. Cuando tú llevas tu vehículo a hacer el cambio de aceite, llevas tu producto, le dices a tu mecánico que te lo aplique adentro donde está el aceite usado. Paso a seguir. Vas a prender el vehículo de 3 a 5 minutos para que empiece a trabajar. Luego, se apaga el carro, se saca todo ese aceite usado que va a venir con los depósitos de carbón. Cierras de nuevo. En ese momento, el carro ya queda listo para su próximo cambio de aceite. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!